Asher 2 es una historia corta de ciencia ficción publicada por primera vez en 1950 y escrita por Ray Bradbury. Se publicó un mes antes que Crónicas Marcianas en el número de abril de la revista Wonder Stories. Tenía muchas ganas de llegar a Asher 2. Aunque sea solo porque en este relato Bradbury menciona a Lovecraft. Y estamos ante un relato que se publicó 8 años después de la muerte de Lovecraft, cuando aún era un autor más menos poco conocido. Y como es bien sabido, Lovecraft no se convirtió en un autor de culto hasta finales de los 70, principios de los 80, cuando Stephen King empezó a llevar una camiseta de Cthulhu. Además, yo soy muy fan de la ciencia ficción de las primeras tres décadas del siglo XX. Autores como William Hope, Thea Boon Harbour, David Lindsay o el propio Lovecraft. Lo que yo denomino ciencia ficción spooky. Y si te gusta ese tipo de ciencia ficción, es imposible que no te guste Asher 2. Por otra parte, este es un relato que refleja muy bien la manera de pensar del autor, sobre todo respecto a la literatura. Podemos aprender mucho sobre Ray Bradbury a través de este relato. Tengo mucho que decir de Asher 2, así que no voy a enrolarme más. Vamos a ver de qué va Asher 2. Si quieres evitar spoilers, puedes irte hasta esta parte del vídeo. Pero os aviso de que este relato es más que la historia, lo interesante es lo que dice y refleja la historia. El protagonista de la historia es John Stendhal, un coleccionista de libros que se fue a vivir a Marte. En la Tierra, desde mucho antes de que empezase la colonización de Marte, existe una especie de concilio de la moral que se dedica a estudiar todas las obras de ficción para decidir cuáles son moralmente aceptables y cuáles no. Las que no son aceptables se queman y básicamente se olvidan. En la Tierra, Stendhal tenía una biblioteca de más de 50.000 libros de fantasía, ciencia ficción y terror, pero no eran obras moralmente aceptables y por eso el gobierno las quemó. Stendhal se fue a vivir a Marte para escapar de este clima opresivo que se vive en la Tierra. Esto enlaza con los eventos de un camino a través del aire y tiene mucho sentido. En las sociedades de frontera, aunque el estado tiende a ser mucho más cruel, también es más débil y por ello menos opresivo. En Marte, con la ayuda de un cineasta llamado Pykes, construye una casa encantada idílica inspirada en la casa de La caída de la casa de Asher, de Edgar Allan Poe. Es una mansión encantada con todos los clichés del terror clásico que os podáis imaginar. Vampiros, zombies, esqueletos… Es súper spooky y todo. No obstante, cuando la casa está por fin terminada, llega la Brigada de la Moral a verla. Pero Stendhal tiene un plan. Consiste en hacer robots idénticos a los visitantes para que, en teoría, los visitantes puedan ver si a sí mismos morir. Pero en la práctica, esos robots están para poder matar a los visitantes y reemplazarlos con los robots. Uno a uno, los visitantes empiezan a morir hasta que sólo queda Garret, el inspector de la Moral, que va a decidir si la casa es aceptable o no. Para él, Stendhal tiene algo especial preparado. Le ata a una pared del sótano y recrea con él el asesinato del Barril de Amontillado, el cuento de Poe. Al final, después de vengarse de la Brigada de la Moral, Pykes y Stendhal se montan en un helicóptero y se van de la casa mientras la propia casa se hunde, como pasa en el final de la caída de la casa de Asher. La lectura más extendida de este relato es que es una historia en contra de la censura y una especie de origen espiritual de Fahrenheit 451. Yo creo, no obstante, que esto es un poco más complejo. No me gusta pensar en este relato como el origen de Fahrenheit 451, porque su origen, su raíz está en toda la literatura estadounidense. Me explico. El liberalismo y la creencia de que lo privado es mejor que lo público es algo que está grabado en el ADN de la cultura estadounidense. Por esto, la desconfianza hacia el Estado y cualquier regulación por parte del Estado es algo muy común en su literatura. Es por esto que en la ficción de crímenes hardboiled, el sector público, representado en la policía, siempre hace peor su trabajo que el sector privado, representado en el detective. Con esto quiero decir que tanto Asher 2 como Fahrenheit 451 no son anomalías, no son algo propio de Ray Bradbury. Tratan temas comunes de la literatura de su tiempo. Por otra parte, la crítica más explícita que aparece en Asher 2 es a la crítica literaria y a la ciencia ficción en general. Un poco de contexto. La gran aportación de la ciencia ficción de los 40, sobre todo de los autores ligados a John W. Campbell y a la Analog Science Fiction Barra Astounding Science Fiction and Fan, fue alejar el género de la literatura pulp. Lo cual implicaba, en cierta medida, hacer tabú la rasa con toda la ciencia ficción estadounidense de antes de los 40. Ese era el precio a pagar para poder dar el salto a la gran literatura. Y autores como Zimov lo pagaban encantados. La gran literatura aparece representada en Asher 2 a través de Hemingway. En cierto momento del relato se nos dice cómo Hemingway es uno de los autores moralmente aceptables, y cómo el cine hace películas de Hemingway una y otra y otra vez. Esta es una de las razones por las que yo creo que Asher 2 trata temas muy distintos a los de Fahrenheit. En Fahrenheit se persigue a toda la literatura, mientras que en Asher 2 solo se persigue a una parte de la literatura. Yo creo que, ante todo, Asher 2 es una defensa de la literatura pulp, y una especie de venganza hacia la crítica literaria que despreciaba ese tipo de literatura sin ni siquiera leerla, en realidad. Al fin y al cabo, las revistas de literatura pulp eran el terreno de Ray Bradbury. Mismamente, era un colaborador habitual de la Weird Tales, la revista que mejor define la literatura pulp de esta época. El método de edición de las revistas pulp tenía muchas cosas buenas, sobre todo de cara a los autores. Las revistas pulp solían ser muy poco exigentes sobre qué tipo de relatos querían publicar. Mientras fuesen de terror, o de detectives, o de ciencia ficción, da igual realmente el contenido. Por esto, las revistas pulp, por lo general, daban una libertad descomunal a sus autores a la hora de qué podían escribir. Y gracias a esta ambigüedad es por la que, de vez en cuando, salían autores muy experimentales y muy buenos, como podía ser el propio Lovecraft. Pero la falta de control editorial también tenía sus cosas malas. Y precisamente, podemos ver una de estas cosas malas en la propia Weird Tales. En cada número de la revista había un concurso de relatos cuyo único requisito era que tenía que aparecer en él la imagen de la portada de ese número. El relato ganador aparecía publicado en el siguiente número de la revista. Era una forma de conseguir contenido gratis, de hacer que los lectores se implicasen con la revista y de conocer a autores o autoras que podrían publicar en esa revista. Para los autores que aspirasen a convertirse en escritores de terror, científico o fantasía, era algo interesante porque la Weird Tales era una revista relativamente grande de tirada nacional. Pero, en cierto momento, los editores de Weird Tales se dieron cuenta de que los números en cuya portada aparecía una mujer en apuros y, a ser posible, ligerita de ropa, vendían más. Y por ello empezaron a dar prioridad a este tipo de portadas. Todo por la pasta. Esto acabó por afectar al contenido de los relatos que llegaban al concurso, cosa que, a su vez, acabó afectando al contenido general de la revista. Por eso, si te pones a leer números de la Weird Tales, te darás cuenta de que, más o menos, a finales de los 30, empiezan a ser muy comunes este tipo de portadas y los relatos en los que alguien abusa de una mujer atada o algo por el estilo. Me parece respetable que a Ray Bradbury le gustase el Opul, pero, en el fondo, creo que la ciencia ficción hizo bien en alejarse un poco de ello. Casi había más sombras que luces en ese mundillo y no precisamente por las casas encantadas. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te gustó, te animo a darle like y a suscribirte al canal. Y si te apetece ver algo más, ¿por qué no pruebas con uno de estos dos vídeos? ¡Chao!